Hola gente, hoy en una nueva etapa del viaje, una nueva aventura. Desde San Marcosierra, en la provincia de Córdoba, a San Fernando del Valle de Catamarca. Que es la capital de la misma. Después de haber salido de Quines, en la provincia de San Luis, nos dirigimos hacia San Marcosierra. Donde pasaríamos las noches y el día siguiente estar más cerca para llegar hasta Catamarca. Nos quedarían unos 400 kilómetros para recorrer ese día. Atravesando la cuesta del Portesuelo, soñada desde mucho tiempo por nosotros. Y sufriendo y luchando contra mi miedo y fobia a las alturas. Hola, buen día gente, ¿cómo les va? Acá con esta vista, en la carpita. Con esta vista. Y lo estoy ya resultando, nos despertamos hoy. Arrancamos en una nueva aventura, después de haber estado con el genio de Tomás Córdoba. Y Katy, una genia. Disfrutando de una comidita, riquísima. Seguimos ruta. La idea es llegar hoy a Catamarca. Este es el pueblo de San Marcosierra. Y vamos a recorrer un poquitito el centro para conocerlo, porque llegué de noche ayer. Tienen calles de tierra todavía, algunas de asfalto. Unas subidas bastante pronunciadas en algunos lugares. Y, a ver, qué lindo. Esas casitas viejas. Muy, muy lindo lugar. Escuelas. Regalería. La Plaza San Marcos. 1734. Agriculturas. Y lleguemos al río. No tenemos unos 10 kilómetros, 12 kilómetros. Hasta la ruta 38, que nos llevaría hasta Cruz del Eje. Y de ahí, tomaríamos hacia de Anfunés. Por suerte está nublado, no hace tanto calor, aunque me barca a 31 grados la moto. Pero, como ven, ya giramos a la derecha, ya giramos a la derecha, por la ruta 16, a la ciudad de Anfunés. En Anfunés. En Anfunés nació mi abuela, la mamá y mi mamá. De chiquito, me trajeron un par de veces, pero la verdad no me acuerdo nada de nada. No conozco a nadie de las parientes que pueda haber acá. Pero bueno. Vamos a ir a Anfunés a carrer un poco de nafta y después tenemos que ir para Quilina. Hola, gente. Le llenamos la panza de nafta a la gorda. Tomamos un poco de jugo y todo eso porque... Gana de comer, no, pero de tomar, me tomo todo líquido que no tomo cuando estoy en mi casa entre el fuego. Bueno, y ahora a pegarle derecha a Tacatamarca. Son 317 kilómetros que tengo que hacer. Con... Bueno, marca 31 la moto. No es tanto, tanto, tanto. Esperemos que se mantenga así. Esas son las salinas grandes. De Córdoba. Estas son las salinas grandes. Acá tenéis una vía. Después de cruzar la vía la encontrás. Y allá en el batizante se ve que viene una moto. Yo ni en pedo la meto ahí porque después... Como la lavo. Hola. Hola. En esta parte de la ruta... Se comparte la 60 y la 157. Ahora un poco pasando rodeo. La 60 se abre a la izquierda. Y la 157... Sigue derecha. Bueno. Al final llegamos... A rodeo. Vamos a meternos un rato en la sombra. Para bajar la temperatura de la escubertura de la moto. Lo más... Fresquito posible. En lo posible este servicio... O algo así. Nos quedaremos cerrados ahí un rato. O la temperatura es insoportable. Bueno. Saliendo de la ciudad de Rodeo... Vamos a agarrar... La ruta 157... Que me marca... Que va hacia Frías. A unos 40 kilómetros... Va a haber un AK. Ahí donde está el AK... Sale una ruta a la izquierda. Por esa ruta... Vamos a tomar. A nivel... Veníamos por la 157... Y ahora doblamos... Hacia... El pueblito o ciudad... De San Antonio. Pueblito chiquitito... De ruta. La ruta 42... Que nos lleva a Ancasti. Y ya es como... Que estamos un poco más arriba. Hay mucho viento... De costado... Y me mueve un poco la moto. Pero gracias al viento... La estamos pasando un poco mejor... Porque... Con... 41 de temperatura... Si no sería un horno esto. La ruta se puso bastante entretenida. Mucha curva... Subida... Bajadas... La curva te va entrenando... Para lo que viene después... Para que te desoxides... Con las curvas... Después de tanta recta... Llegamos a la Villa de Ancasti. Ahí está la Villa de Ancasti... En Catamarca... Camino... A la Cuesta del Portesuelo... La Plaza del Pueblo... Los caballitos... En la Plaza del Pueblo... En la Muni... La gente bañándose... Acá... Casas muy viejitas... Casas muy viejitas... Un Kingfiller... Un Kingfiller... Las cimas... Se confunden con las nubes... Y el horizonte... El hermoso lugar... Miren... Ahí... Ahí arriba... Ahí... Los caballitos... El Pueblo... equipillado... El Pueblo... El Pueblo... El Pueblo... El Pueblo... El Pueblo... ¡Gracias! 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 Acá hay cruces rusas, a la derecha se va al mirador de la hostería. Si sigo derecho, llego a Catamarca capital. Vamos a empezar a sufrir... o sea, a bajar. Eso, ya arrancamos con... no tanto el precipicio, pero bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! El problema es que no venga nadie de frente. No. Allá viene un auto mía justo. Eso, pero al menos nos vamos a enganchar mía justo en la curva. ¿Por qué? Acá no. Acá ni lugar. No pasa nada, digo. Y mirá que gancha que es esta. Bien, para agarrarla bien abierta. Esto hace más fácil invocarla entre una. ¡Gracias! 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 Paré de sufrir para una persona como yo que sufre de vértigo hacer esos caminos con una moto tan grandota tan pesada cargada entonces esas son cosas que que por lo menos para mí se me hacen un poco más difícil una moto más liviana ser unity más fácil después cuando se andaría con la Royal o cualquier otra de esas motos pero bueno, listo, una cuesta más un miedo más superado algo que quisimos conocer y nos dimos el gusto y pudimos y acá, ¿para dónde voy? acá está el Museo de la Zamba allá arriba se ve bueno, ojalá les haya gustado el video y la cuesta nosotros hace rato que queríamos ir y se nos dio nos vemos en la próxima aventura chau 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 également chau 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 ¡Gracias!